Bueno, señores, el gobierno de Luis Abinader le ha faltado, le ha faltado información. O sea, el gobierno de Abinader no supo explicar los límites que utilizó para hacer el muro en la frontera. Y una muestra de lo que estoy diciendo es lo que pasó recientemente cuando fue al Senado de la República el canciller Álvarez, quien fue confrontado por el senador de allá de Dajabón, David Sosa. David Sosa, allá en Dajabón, es el senador, conoce bien la zona. Y cuando el canciller fue al Senado a contestar preguntas de los legisladores, David Sosa enfrentó al canciller. Y lo enfrentó porque hay una confusión con la zona por donde se construyó, por donde se construyó el muro fronterizo. Y cuando David Sosa le explicó todo esto, el canciller dijo que estaba perplejo con lo que había explicado este senador. Pero vamos a ver qué es lo que está explicando el senador. Porque es que lo que él está diciendo es grave. Y eso no solo ha provocado confusión en Haití, también ha provocado confusión aquí. Que hay gente que interpreta que el gobierno de Luis Abinader le cedió terrenos en la frontera a Haití. Vamos a ver lo que explica el senador David Sosa de Dajabón. Señor canciller, y pido que me pongan la primera foto, por favor. Le quiero decir, canciller, para poder terminar mi pregunta. Mire, ese es el muro, aquí. La verja del muro. Atrás del muro, o sea, para el lado que el muro ha votado, allá está la pirámide. Miren, doce. Quiere decir, señor canciller, que de donde está esa pirámide al muro, esa tierra la dejamos votada. Por favor, la toma dos. Mire, señor canciller, esa es la toma de los manglares de manzanillos y humedales, a donde va casi a terminar el río Masacre. Toma tres, por favor. Usted ve ese, eso a la izquierda, ese es el muro, esa carretera que usted ve, dejando votado todas esas miles de tareas de manglares y humedales, regalado a la derecha todos esos humedales. No, era dominicano porque la derecha es el río que era antes lo que nos divida con Haití. Ahora hacen el muro dejando todos esos manglares y humedales votados. Toma, la próxima toma, por favor. Miren, este es el río, que mi preocupación es el río. O sea, estamos peleando por un canal que yo entiendo que no tiene ninguna manera de cómo meter agua. Este es el río. Si usted ve en el río, donde está la flechita, mano izquierda, allá, ese es el muro. Estamos regalando, ese río era el que nos dividía antes con Haití. Ahora estamos regalando el río, estamos regalando todas esas tierras hasta llegar al muro. La otra foto, por favor. Si no sale la otra foto, por lo menos. La quinta foto, no es ahí. La quinta foto, por favor. Ahí dice, para que ustedes vean que hasta en la noticia ha salido, extracción de arena por haitianos en el río Masá que provoca grandes daños al medio ambiente. Mi pregunta al señor canciller. ¿Con qué derecho o basado en qué el Poder Ejecutivo regala todas esas tierras, el río, manglares y humedales, hasta la boca del río que tenía una vista preciosa? Muchísimas gracias. Ahora, su pregunta de la verja y el lugar donde está. Y los humedales, la tierra dominicana que queda afuera, me deja perplejo. Porque no le tengo una respuesta, senador. Ya eso es una respuesta que habrá que buscarla con las instituciones que tienen competencia para ello. Pero yo creo que lo que usted aquí ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ello y tratemos de buscar una solución. Porque, por lo menos así, por lo que usted ha presentado, no parece como la mejor solución o una solución aceptable. Es lo único que le puedo decir. Bueno, yo lo que sí sé es que eso debió aclararse bien. Y debieron decirlo con mucho tiempo. Mira, la verja que se está construyendo, se está construyendo del lado dominicano, no se está construyendo en la línea divisoria. Hay una parte que de aquel lado, que sigue siendo dominicano. Eso ha creado una confusión y creó una confusión en Haití también. Y después que se armó el lío, es que las autoridades dominicanas han comenzado las explicaciones que debieron darla desde que comenzaron a hacer el fuñido muro ese. Entonces, debieron hacer el muro justo por donde se divide, que el muro sea como una cerca. De allí para allá es Haití y de ahí para acá es República Dominicana. Yo pensé que eso era lo que iban a hacer. Un muro dividiendo. Eso yo pensé que iba a ser así. Sí, pero lamentablemente no ha sido así, sino lo que han hecho es un puro tollo. Un tollo que no lo hemos entendido ni los haitianos ni los dominicanos. Quedamos como quedó el canciller, perplejo. Señora Novemo, gracias por su atención. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esra. Gracias.